Intenté disfrutar el momento, pero se fuera como el viento Se va el amor y deja un lo siento Yo tenía unos 20 años, el mundo era grande como mis sueños Era un animal libre y sin dueño Disney hizo el guión de mi vida y Facebook me ha ido quitando el tiempo Día a día hay que despertar, en un sistema que te quiero atrapar Es una pared, solo hay que trepar Náufrago con sed rodeado por mar Rezándole a los dios que se ponga a llover Que la corriente no se haga volver A saber quién queremos ser Que no joder, que yo quiero ver Yo quiero volar por encima del mar No quiero pensar ni en respirar No quiero pensar en el amanecer No quiero imaginar que te puedo perder Y es solo tú y yo machete en mano Porque dicen que el fin está cerca Solo nos quedan 30 años Y a mí todo esto no me va de veras El sistema me quiere atrapar Y no puedo parar de pensar Que el 1% me quiere matar Pero yo voy a respirar Ni que sea debajo del mar El sistema me quiere atrapar Pero yo voy a respirar Ni que sea debajo del mar Love and money Love and money Love and money Love and money Money and love lo que mueve el mundo La money mueve el culo en un segundo La vida para el pobre es un no rotundo Me falta la plata siento que me hundo Peor están los pobres que andan llorando Mejor le pego un jalo, me río y brindo Bailamos, vivimos, vamos jalando Sabes que te quiero y no es vacilando 2020, I wish you were here Be strong and blow all those fears Take the power, control, fighting Set your mind, be free like the wind One life, aquí no hay rewind One love, it's easy to find Sigue el beat de tu corazón Be the fire, burn Babylon El sistema me quiere atrapar Y es así que me debo esforzar Nada ni nadie me puede parar Y es que yo voy a respirar Ni que sea debajo del mar El sistema me quiere atrapar Y es que yo voy a respirar Ni que sea debajo del mar Love and money Love and money Love and money Loving my life 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 Love and money Love and money Love and money Love and money